Gracias por ver el video. También están buscando nuevos canales para contactar. Tiene que haber una relación de reciprocidad en ese sentido. Y eso es lo interesante además. Una apoyatura a un trabajo es un espacio de acogida también y un espacio que, en mi caso aquí en la fundición, un espacio que me ha cedido, aparte de lo que es el espacio físico propiamente dicho, para trabajar, para ensayar, etc. Que te ofrece una infraestructura para poder trabajar, una infraestructura técnica. Que, por ejemplo, en el caso de este último trabajo mío, pues ha sido fundamental. Yo creo que sin esta residencia en la fundición, el trabajo sería muy distinto. Es para generar un otro tipo de estrategias. Otro tipo de estrategias tanto de construcción de trabajos de creación como de difusión. Yo creo que también es algo muy personal de las compañías y de los creadores, ¿no? Cada uno tiene su metodología y su fórmula. Y de tener también un poco del contexto en el que tú te encuentres como creador y de los puentes que puedas tener con los distintos espacios, con los distintos teatros. Depende de cómo tú te muevas en ese tejido, ¿no? Pero lo que sí parte que está claro es que se están buscando otros canales, ¿no? De creación y de difusión. O sea, porque habla fundamentalmente de la performatividad del cuerpo femenino. De cómo se representa el cuerpo femenino y la imagen de la mujer en la cultura de su contemporánea. Y a mí me interesaba trabajar un poquito dentro de esa tendencia a representar a la mujer y a lo femenino, el cuerpo femenino, en la cultura de su contemporánea. Me interesaba un poquito trabajar la dualidad entre lo herido y lo siniestro en este imaginario de la mujer y de lo femenino, del cuerpo femenino y la sexualidad femenina también. Yo creo que detrás de esta tendencia a representar a la mujer como mercancía, como objeto sexual, como se ve la mirada masculina, como el cono, como simulacro, etcétera, etcétera. Yo creo que hay todo un imaginario subliminal que conecta a la mujer, a lo femenino y a la sexualidad femenina con lo abyecto también, con lo siniestro. Yo creo que las piezas son criaturas vivas que se van matizando, vas afinando el trabajo, va cogiendo otro empaque, otra solidez, cosas que luego acaban de funcionar después de sezar, a veces se insertas materiales nuevos, afinas nos que ya tienes, sí, para mí son criaturas que están vivas y crean. El libro es una cosa muy grande, es un cajón desastre enorme en el que entran muchas personas con perfiles muy diferentes, con expectativas muy diferentes, con preferencias muy diferentes, con gustos muy diferentes, con imaginarios muy diferentes. Entonces es imposible por placer a todo el público, es así de claro. Y desde mis piezas al final las fuentes de las que veo son normalmente fuentes que tienen que ver un poco con mi trayectoria académica y entonces bueno, yo he buscado ahí, pues este punto de conexión con mi trayectoria anterior y de momento bueno, pues parece que funciona.